Luces aterradoras, como las que aparecieron en la ciudad de Fénix en el año 1997, y aún más extrañas, están apareciendo en ciudades de todo el mundo. Aquí puedes ver esta grabación tomada en una ciudad de España. Un gigantesco ovni está suspendido en el aire. Se puede ver su silueta en las nubes de tormenta, y varias luces que parpadean. Esta otra grabación es sorprendente. Un conductor persigue unas extrañas luces, que se desplazan por el cielo nocturno. Cambian de forma, giran, y al final emergen en un solo objeto. Este otro conductor, encuentra una hilera de luces, con algunas parpadeando, moviéndose a baja altitud. Se encuentran en formación, como si pertenecieran a una sola nave de gran tamaño. Estas luces, similares a las observadas en Fénix, aparecieron en otras localizaciones de Norteamérica. Como ves, se mantienen suspendidas en el aire, son de gran tamaño, y muchas parecen parpadear. Un misterio que ha permanecido hasta nuestros días. El autor de este espectacular vídeo, consigue grabar un ovni a baja altitud, después de seguir luces en el cielo durante toda la noche con su vehículo. Un espectacular platillo volador de gran envergadura y con luces intensas de colores, se desplaza por el cielo, y podemos verlo a simple vista por encima de los árboles. Es una captura extraordinaria, como nunca antes se haya visto. Al igual que este otro vídeo, captado con visión nocturna, en Colorado, Estados Unidos. Un platillo volador con una cúpula visible, se mantiene suspendido en el aire. Podemos verlo con total claridad, los reflejos, la estructura, e incluso algunas luces. En una época en la que el cielo ya no es el límite, un vídeo reciente, ha reavivado la curiosidad y la especulación en torno a los fenómenos extraterrestres. Filmado a principios de este año, las intrigantes imágenes fueron obtenidas por el batallón 406, utilizando un drone, mientras sobrevolaba las tumultuosas líneas del frente de Ucrania. Este otro vídeo, también ha sido registrado en Ucrania. No sabemos si es alguna clase de prototipo militar, o realmente algo está atrayendo la atención de los ovnis. Observa con atención, y extrae tus propias conclusiones. Comparte el vídeo si te ha gustado para que otros también puedan verlo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún nuevo vídeo. ¿Por qué? ¡Gracias! Un Adelán